El tema de la CONCACAF de momento con Canadá encabezando la clasificación rumbo al Mundial de Qatar-Estados Unidos. El segundo México es tercero. Panamá en estos momentos estaría jugando repechaje. Se ha apretado la cosa porque Costa Rica fue capaz de vencer al conjunto panameño. Mañana entonces, la fecha 10 de este octagonal, Mario México recibiendo a Costa Rica después de la exhibición contra Jamaica. Y después de que Costa Rica con gol de Brian Ruiz logra conseguir la victoria ante los panameños, ¿cómo imaginas el partido del día de mañana? Un partido bien difícil, bien difícil para los dos. Muy difícil para México, por supuesto. Le ha costado mucho trabajo a México, pero ha salido adelante. Es decir, ya tiene tres puntos, yo creo que gana mañana y creo que gana bien. También le va a costar mucho trabajo porque este equipo de Costa Rica se para bien atrás. Simplemente lo vi esta semana y tuvo que llamar a Brian Ruiz otra vez para ser el volante creativo. Tuvo que llamar a Celso otra vez para que sea un volante de cambio. Es decir, no tiene tanto peso futbolístico que requiere este entrenador más que buscar un mejor conjunto de Costa Rica. Sí le va a costar a México, le va a costar a Costa Rica, creo que México gana bien mañana. Te pregunto, Andrés, desde la distancia, ¿no? Aquí a veces me parece que tenemos muy cercano el tema de selección mexicana, ¿no? Y entonces termina siendo bastante, lo quiero decir, visceral, ¿no? La evaluación que se pueda llegar a hacer. Pero desde la distancia, ¿te parece que se ha sido injusto con el equipo que dirige Martino, considerando que se sacan tres puntos como visitantes sabiendo lo importante que eso es en una eliminatoria? No, yo no creo que sea así de injusto porque, a ver, hay una cuestión que es muy fácil y es analizar los puntos. El que analiza los puntos dice, a ver, México ya está casi clasificado, está muy bien. Sí, fantástico, muy bien, México ha conseguido los puntos y ese es al final el objetivo final. Pero uno me parece que le tiene que pedir, si analiza el funcionamiento de México en los partidos, le tiene que pedir otra solvencia, otra dinámica, otro nivel de juegos, porque así le va a alcanzar para clasificar al Mundial, pero tendrá que mejorar mucho para poder competir en el Mundial. Yo no le veo hoy a México esa fluidez, esa confianza, esa solidez como equipo, que se le caigan ideas. El otro día ante una Jamaica que le entregó la pelota y se metió atrás, y que aparte si vemos el partido con detenimiento, Jamaica dándole la pelota y retrocediendo, tampoco jugó bien. Jamaica hizo muchos movimientos defensivos muy mal. Y a eso México le dio mucho trabajo poder doblegarlo. Entonces, analizando el resultado, sí, México va bien. En cuanto al funcionamiento, yo creo que Martino hoy, pensando ya de acá hasta el Mundial, debe tener muchas dudas acerca de cómo evolucionar este equipo. Y también platiquemos del duelo que estará enfrentando al 1 contra el 2, ¿no? De este octagonal, Estados Unidos se mete a Canadá para enfrentar al líder de esta eliminatoria. Ricky ganó a Estados Unidos contra el Salvador, pero de pronto hay críticas hacia el equipo de Berhalter. Se considera, ¿no? De pronto que este equipo podría arrancar un poco más rápido. Para muchos todavía no se han logrado establecer necesariamente superioridad en la cancha, más allá de lo que digan los resultados. ¿Cómo imaginas también el juego entre el 1 y el 2? Bueno, primero con mucho frío, que no va a afectar a Estados Unidos. Empataron 1 a 1 en el partido de ida. Y para Canadá, a ver, le falta Alfonso Davis. Y el otro día se notó la gran figura, fue el arquero. Sin lugar a dudas, Honduras mereció empatar o hasta ganar ese partido. Bueno, Estados Unidos, yo lo vi, lo vi muy bien. Lo vi muy sólido, lo vi con mucha tenencia de pelota y con muchas llegadas. Yo creo que va a ser un partido de alto voltaje, que va a ser un partido difícil, durísimo. Pero por alguna razón le tengo fe a Estados Unidos porque le falta el mejor jugador de la CONCACAF a Canadá. Y eso se notó el otro día y se va a notar más todavía ante un equipo como Estados Unidos, que es mucho más que Honduras, que está en un buen momento, que tiene un gran técnico y que el equipo está muy unido, está muy bien, está muy fuerte. Entonces, me parece que le doy una leve ventaja al equipo de la Barra de las Estrellas. ¡Gracias!